Los últimos informes apuntan a una serie de proyectos ilícitos de IEM en Venture Reach. Sugiero hacerles una visita para interrumpir sus planes y recordarle a Mónica quienes son los Avengers. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Desactive la estación de hipercircuito cercana. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hay un baúl con equipo cerca. Marqué la ubicación de la estación en su hot. ¡No te lo esperabas! 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 No, 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 no. 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 No te muevas. Estoy en graves aprietos, chicos. No, no, no. ¡Otro enemigo derrotado! Al parecer, esos serán todos. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Esto no te lo esperabas. No te lo esperabas. No te lo esperaba. 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 Núcleo de energía desactivado. ¡Atestizo a mi poder! ¡El poder del trueno! ¡Abran las fuerzas! Destruyó el núcleo de energía. ¡Su derrota era inevitable! ¡No estamos solos! ¡Estoy tan orgulloso de mí! ¡No se accedió el núcleo! ¡No se accedió el núcleo! ¡No se accedió! ¡No se accedió! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Mi poder es imparable! ¡Bien hecho! ¡Creo que son todos por el momento! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Busque el baúl con equipo cerca! ¡Llegó AIM! Debe entrar en la terminal para llegar a las turbinas. ¿No tienen más hombres? ¡Hasta el clima me obedece! ¡Aprovechen la ventaja! ¡Dios, afuera! ¡Sip! ¡No he perdido el toque! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uff! ¡¡Vamos! ¡Ugg! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh, vamos! ¡Prevaleceremos! ¡Prevaleceremos! ¡Destruya las turbinas! ¡Cáes ante el hijo de Odin! ¡No te lo esperabas! ¡No te lo esperabas! ¡Dios espeso doyó! ¡Bien hecho! ¡Abran las puertas! ¡Mi poder es imparable! ¡No te lo esperabas! Desactivó una turbina. Tu derrota era inevitable. Tu derrota era una turbina. ¡Hora de la artillería pesada! ¡Excelente! Turbina destruida ¡Y poco al trueno! ¡No puede derrocarme! ¡No puede derrocarme! Actualicé su Hoth ¡No puede derrocarme! ¡No puede derrocarme! ¡Ah! ¡Gracias! Accederé al sistema I.M. envió fuerzas para detener su avance Retome el control de la terminal si es posible Retome el control de la terminal 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 ¡No te lo esperabas! Tengo el control. Eso ayuda. Gracias. Iniciando el hackeo. ¡No te lo esperabas! ¡No te lo esperabas! AIM volvió a tomar el control de la terminal. Retome el control de la terminal si es posible. ¡No te lo esperabas! ¡No te lo esperabas! Tengo el control. ¡No te lo esperabas! ¡No te lo esperabas! ¡No te lo esperabas! ¡No te lo esperabas! de AIM. AIM. AIM.